Oración poderosa para desesperar fuertemente a tu ser amado y atraer sexualmente. Oración poderosa para desesperarse. Y las lágrimas que hemos derramado en nombre del amor te pido en este momento de rodillas mi alma. Tú que conoces mis faltas y mis errores te pido que intercedas por mí para que mencionas su nombre. Si tu madre me ame de una vez por todas, entra en su mente y amarra sus sentimientos, su deseo sexual y su pensamiento. Para mí mencionas tu nombre, pues tú sabes el daño que me ha hecho, mencionas su nombre. Cambia los papeles, que ahora Él esté detrás de mí multiplicado 77 veces más de lo que yo vi por Él. Tú sabes que no puedo dejar de amarlo, lo quiero para mí. Ayúdame, deseo tenerlo a mis pies, implorándome amor por Él. Haz que se aleje de todas las mujeres que les pierda el gusto a todas y que solo tenga ojos para mí. Que se quede solo y triste si no estoy con Él. Te pido que entres en su pensamiento y hagas que solo piense en mí. Que me ame como loco, que me desee sexualmente y quiera hacerme el amor a diario. Que no tenga saciedad sexual por mi cuerpo. Lo quiero cegado de amor por mí. Que tenga miedo de dejarme, que no pueda permanecer ni un minuto lejos de mí. Que me extrañe en este momento y corra a buscarme. Te ruego que me escuches y perdona mis faltas. Vea donde esté, menciona su nombre y tráelo. Oblígalo a regresar, ningún hombre se resistirá a tu poder y menos él. Doblegalo ante mí, mencionas tu nombre. Ayúdame, te lo pido, pues tú sabes cuánto sufro por su desinterés, por sus desprecios. Dios, haz que me ame perdidamente solo a mí, mencionas tu nombre. Decreto que desde este momento, mencionas su nombre. El nombre empezará a sentir un gran amor y deseo sexual por mí y crecerá cada día más. Dios, gracias a tu gran poder y en tu nombre, compartiré esta oración para que más personas conozcan tu poder. Gracias, mi reina María Padila, Pomba Gira, gracias por mis favores concedidos y gracias por escuchar cada petición. Gracias, mi linda y hermosa Pomba Gira María Padila, por los favores recibidos. Siete rosas rojas perfumadas, cortaré a la vera del camino, de las siete encrucijadas en agua fresca del manantial de mis sueños, las colocaré para que no se marchiten. De los licores más finos, de las burbujas de champán, siete sorbos beberé. De tus bellezas y encantos, de linda dama conquistadora de amores, por ti me revistiré. Tus siete guisos te prepararé, con tu ropa seductora de seda, a mi hombre envolveré y amarraré, mencionas su nombre. Tu corazón ardiente de pasión, el fuego de mi amado encenderá, para que mantenga viva la llama de amor por mí. Mi linda y hermosa Pomba Gira, gira en torno a mi favor, clávale en su corazón siete puñales de amor. Que las siete gotas de sangre y de lágrimas derramadas, sean un brebaje de amor, para dárselas al dueño de mi corazón, para que quede hechizado para siempre. En las redes de mi amor, recibe todo mi amor, por los favores que he obtenido de ti, mi reina querida, Pomba Gira. Ella es la reina, ella es la legión, ella es Pomba Gira, Sarava Pomba Gira. Repite esta oración tres veces y realízala durante nueve días, comenzando un viernes a medianoche. Recuerda darle like al video, suscribirte y para más oraciones, pasarte por el canal. Muchas gracias por tu visita. Gracias por ver el video.